Floricanto.digital presenta un día en 1869 al estar en misa y escuchar el pasaje evangélico de la samaritana se estremeció y el relato de la mujer cananea despertó en ella la fe y la confianza en Dios. Su vida se transformó a partir de ese momento y por ello fue designada en 1873 encabecer la cofradía de parroquial de las hijas de María. En 1875 cayó víctima de una penosa enfermedad que la aquejó cerca de un año y medio y en 1887 se afilió a la orden franciscana seglar. El 13 de junio de ese año recibió el hábito franciscano como profesa adoptando el nombre de María de Jesús. En adelante su vida estuvo consagrada a la asistencia de enfermos y pobres de Palermo. A ellos proporcionaba cuidados, medicinas y alimentos. A su obra pronto se le unieron otras jóvenes y en 1909 creó las Hermanas Capuchinas de la Inmaculada de Lourdes. El 13 de junio de 1910 María de Jesús encabezó la toma de hábito de sus hijas espirituales. Trece años después el instituto recibió la aprobación pontificia. Pocos días después partió al reino. Las Hermanas Capuchinas de la Inmaculada de Lourdes actualmente cuentan con casas en Italia, Brasil, Albania, México y Madagastar. Fue beatificada el 12 de junio de 1916 durante el pontificado del Papa Francisco.